En Oasis Wildlife estamos de enhorabuena, es el primer nacimiento que tenemos del camello asiático, del camello bactriano. Tenemos una familia de tres animales, de un macho y dos hembras, y una de nuestras hembras ha tenido por primera vez en Canarias una cría. Es el primer camello bactriano que nace en nuestras instalaciones y el primer camello bactriano que nace en Canarias. Este nacimiento es un respaldo a la labor en reproducción de distintas especies que además están en peligro de extinción, como lo es el camello asiático que cuenta con tan solo unos 900 ejemplares en vida salvaje estando en estado crítico de extinción. Para nosotros es un nacimiento muy especial porque nosotros estamos especializados en camellos africanos, en el camello dromedario, y es la primera vez que tenemos un camello bactriano, una cría. Por supuesto, supone una herramienta muy importante a nivel educativo y de concienciación medioambiental, ya que estamos en un sitio expuesto a un público sumamente responsable, más concienciado en iniciativas que puedan proteger este tipo de especies. Y luego está la labor de nuestros educadores de trasladarle toda la información y los valores y actitudes importantes que tiene una especie tan singular como esta y única en Canarias. El periodo de gestación de esta especie, de ronda entre los 12 y 14 meses, nacen en primavera. Ahora mismo la cría únicamente recibe leche de la madre. El primer día a la madre le costaba un poco dar leche, era primeriza, le costaba dejar que la cría chupase el pezón. Entonces tuvimos que hacer durante un par de días, para asegurarnos que el guelfo tuviese un crecimiento bueno y una salud buena, le amamantamos de forma artificial, pero a partir del segundo día ya la madre poco a poco dejó que el guelfo se amamantase de ella y ahora prácticamente mama únicamente de la madre. El guelfo empezará a probar ya el alimento que come la madre, empieza a imitar a la madre y alrededor del segundo o tercer mes, él empezará a coger un poquito de alfalfa, un poquito de paja, un poquito de mezcla para acostumbrar a su estómago a este nuevo alimento. Está viviendo la sexta extinción silenciosa. Quiere decir que como estamos acostumbrados a ver el camello en actos culturales como son las cabalgatas de reyes, en ilustraciones, en nuestros libros, no somos conscientes de la realidad que hay en la vida salvaje, donde se enfrentan a graves amenazas y hay tan solo menos de 900 ejemplares salvajes en todo el mundo. Es un orgullo poder ayudar a la biodiversidad, hasta ahora somos uno de los centros más prestigiosos de toda Europa para la reproducción del camello africano y la raza de camello canario. Y ahora esperamos serlo también para una especie tan importante como es el camello asiático, que requiere de nuestra ayuda para seguir estando en este mundo en el cual todos tenemos que permanecer juntos tal y como hemos llegado. ¡Gracias!